Santiago, la gente, la alternativa que está encontrando a toda esta represión es escapar, es cruzar Nicaragua, es llegar a México. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora con todo esto? Entonces, ahí hay algo que ocurre siempre que es muy irónico. En primer lugar, le están denegando la entrada a Nicaragua, porque a mí me consta que lo han hecho a los familiares de las personas que salieron a protestar, el J-11. No voy a mencionar los nombres porque quizás pueda perjudicar alguna alternativa que ellos tengan, pero he recibido noticias que el gobierno de Nicaragua está escogiendo a quienes son los que dejan entrar y está excluyendo de esta entrada, que parece ser masiva, a las personas que tienen vínculo con familiares o personas que participaron en la protesta del J-11 para agravar incluso aún más el castigo, extender el castigo hasta Nicaragua de estas personas. Ahora, a todo aquel que llegue a la frontera, tiene que enfrentarse a esa explicación que yo también envié de las autoridades norteamericanas para ser recibidos en el país. Hay una confusión tremenda en cuanto al entendimiento de que las personas que entran al país y que son cubanos tienen derecho a la ley de ajuste. Señores, lo hemos dicho hasta el cansancio a través de tu programa, en otras plataformas y constantemente incluso a las personas que tengo aquí hoy en mi oficina. Las personas que entran y le entregan el documento I-220A, lo único que significa es que han sido inspeccionados en la frontera, no que han sido admitidos en el país. El documento lo único que le da es el derecho a estar en los Estados Unidos con la obligación de la parte de ellos, si quieren hacerlo, de defenderse, de interponer al proceso de exportación en el que se encuentran abocados una solicitud defensiva de asilo político que tienen que presentar dentro del año de la entrada al país. Eso no significa que tienen derecho a la ley de ajuste cubano. Yo incluso, aquí tengo este documento que debió, ustedes lo tienen también, donde le explico detalladamente hoja por hoja, muy en lenguaje pleno y radical, que al día de hoy, que estamos hablando que es 22, perdón, 19 de enero del año 22, las personas que entran con I-220A, por muy cubano que sean, han entrado, ahí está correcto ese documento, entran de manera ilegal y no tienen otro derecho a otro beneficio migratorio que es el de una solicitud de asilo político defensivo ante el proceso de exportación en el que se encuentra. Desde el 7 de enero del año 2021, un juez de aquí de Miami entendió, consideró, muy buena fe, y lo agradecemos, que las personas que entran con este documento debían ser considerados como admitidos al país y estando, si eran cubanos, podían aplicar por la ley de ajuste cubano. Pero esa orden de ese juez no ha sido ratificada por el buro de apelaciones de inmigración. Ha pasado un año y unos días y todavía la situación de todas estas personas que han entrado con el I-220A sigue siendo la misma. La única posibilidad que tienen es defenderse de un, de la deportación es a través de una aplicación defensiva de asilo político. Santiago, pasa algo, hay paralegales, hay mucha gente que ahora es moda, agencias incluso, que es moda de tramitar con este I-220A, tramitar documentos y le dicen a los, a la gente que acaba de llegar, no, tranquilo, que al año y un día eso se cambia el proceso y va de, y tú, y tú verás que al año y un día ya cambia y entonces la gente se va embarcando. Se acaba el año donde usted puede presentar su reclamación defensiva y cuál es entonces la realidad de los cubanos que están entrando por la frontera. Bueno, mira, el tema, ha tocado un tema bien cáustico porque yo he visto muchas personas que se están invitando a los inmigrantes, especialmente a los cubanos, a aplicar por beneficios migratorios que no les corresponden dado los derechos limitados que tienen bajo la I-220A. Uno de ellos es el permiso de trabajo. Mire, no hay categoría para un permiso de trabajo bajo la I-220A. Inmigración, sí, le va a cobrar el dinero que manden los que pagan. Va a tramitar a aquellos que mandan el documento que dicen que son por bajo ingreso. Le van a hacer la huella y al final no le van a dar el permiso de trabajo. ¿Ok? No se los van a dar. Yo quiero que alguien venga, porque aquí hay una señorita que me ha dicho que ella ha aplicado y que le han hecho la huella y que ella cree que se lo van a dar. Yo le dije, mira mi amor, Claudia, cuando, ella no está en cámara pero me está viendo, y le dije que se quedaran precisamente porque la explicación que iba a dar aquí les envía a ella. Cuando llegue una, la inmigración tiene la obligación de tramitar, porque este es un país de leyes donde hay un proceso y ellos culminan el proceso y cuando usted paga, usted está pagando para que le procesen el caso, no para que le, para que haga una decisión favorable en su caso. Y al final va a haber una adjudicación negativa de esa solicitud del permiso de trabajo que es el formulario I-766. Tenemos como unos formularios aquí, creo que tú mandaste de recibos de pago, ¿puede ser? No, esos recibos de pago corresponden a otro tema que quiero tratar contigo y es el de la remesa. Pero si me permite terminar con el tema de administración. pensé que esto tenía que ver con estos paralegales porque te digo, hay mucha gente que me escribe, Santiago, mucha gente que me dice, me dieron la seguridad de esto, porque no es que les están ni siquiera diciendo la información como es y la gente la está entendiendo mal, es que le están distorsionando la información para que la gente procese con ellos. Juan se lo dice a María, María se lo dice a José, todo el mundo está en fila india, carneros al matadero, y cuando pase el año, amigos y amigas, familiares, todos queridos, cuando pase el año que usted tiene para reclamar, para procesar su asilo político, que es la única manera hasta ahora que usted puede obtener un estatus legal con el documento I-220A como constancia de entrada, usted pierde ese año, usted puede aplicar Santiago, cualquiera puede aplicar después de que se venza el año que tienen para hacer el reclamo. No, obviamente la oportunidad siempre está posible, pero yo lo que le estaba explicando a otros clientes que salieron anteriormente no muy contentos, porque hay gente que quieren que tú les digas lo que ellos quieren hoy, no la verdad, y es que el juez o la oficina de asilo se abroba el derecho a desestimar la solicitud por improcedente, porque ha pasado o ha prescrito el tiempo en hacerla. Generalmente no sucede, pero es un riego que se está corriendo innecesariamente cuando la realidad te aboca, te obliga a hacer esa solicitud en beneficio propio para anteponerse a la deportación a la que está siendo sometido. Y hay dos tipos, nuevamente, hay dos tipos de asilo. Está el asilo defensivo el cual usted presenta cuando tiene esta I-220A y está siendo enviado a la corte, porque si ustedes se fijan en el documento que yo envié en la notificación para aparecer en corte, lo dice clarito, usted es un extranjero presente en los Estados Unidos que no ha sido ni admitido ni paralizado en los Estados Unidos. Por tal razón, usted es sujeto, es el otro documento, el que sigue a ese. Ahí está, ahí está el segundo escaque. Usted tiene que resolver todos sus asuntos en la corte, en un proceso de deportación, clarito el caso. y usted tiene que explicarle, es al juez al que le tiene que ofrecer en defensa de su deportación esta solicitud de asilo que tiene que estar fundada en el miedo creído y razonable de que usted no puede ser reenviado al país de donde procede. Y eso se complica cuando hay muchos de los cubanos que no vienen directamente de Cuba, que vienen de otros países que han residido por un tiempo en México, que han vivido por otro tiempo en Italia, etc. También les recuerdo que aun cuando usted entre con un parol a los Estados Unidos que por excepción lo están dando. Yo tengo un caso que lo he explicado otra vez en tu programa. Tengo dos hermanos que son gemelos idénticos. A uno le dieron un parol y a otro le dieron la I220A. Bueno, eso dos, aun así cuando usted tenga un parol, usted no puede ir a resolver su asunto como muchos se imaginan fácilmente frente a un oficial de inmigración. No, porque usted por haber entrado ilegal no es sujeto de inspección por parte de inmigración. Su caso tiene que ser resuelto frente a un juez. Si usted presenta su caso a inmigración y se gasta, como hay casos que han venido aquí a verme en esta misma semana, si usted se gasta los 1.225 dólares que le costó mucho trabajo y esfuerzo ganar y le manda su caso con el parol a la oficina de inmigración y va usted hasta esa oficina de inmigración de Kenda, le hacen hasta la entrevista que generalmente no lo hacen, le van a mandar al final un documento que dice su caso está cerrado administrativamente, perdió los 1.225 pesos porque su caso no puede resolverse en esta oficina porque no tenemos la jurisdicción sobre su caso, la jurisdicción sobre su caso por haber entrado ilegalmente al país como dice esa notificación de aparecer en corte lo tiene el juez frente a un juez usted no es una persona que ha arribado al país y ha pedido permiso bueno, eso sí tiene derecho a ir a la inmigración en un año en un año veremos una gran ola de cubanos con orden de deportación de portables a la espera de solucionar su problema después de haber sido estafado por parte de la gente que no hace lo que tiene que hacer caballero usted está llegando a Estados Unidos hermanos todos cubanos usted no está llegando a Macondo aquí hay ley aquí hay procedimientos aquí hay canales cada entrada cada persona cada papel cada caso es diferente y usted tiene que actuar de acuerdo a su caso no a lo que le dieron a Juan no a lo que le dieron a Pedro si me permite quiero quiero mira hay otro hay una situación de inconsistencia por parte de los casos que estamos viendo y de la forma que han sido procesados las personas que entraron a principios de año que hubo una avalancha tremenda todavía muchos no tienen una designación en corte y eso también retrasa el caso porque una vez que si tú no tienes una fecha de corte o asignado a tu caso a una corte ¿a quién tú le vas a presentar la solicitud de asilo político? si tú sabes que la tiene que presentar frente a un juez entonces lo que hemos hecho en algunos casos es presentar indebidamente la solicitud de asilo a la oficina de asilo a la cual no le corresponde porque ahí solo se presentan los casos de asilo afirmativo que son las personas que entran y no son inspeccionados ni revisados en la frontera el de la base que se escapó salió corriendo por los manglares llegó a la casa y dice ¿y ahora qué hago? viene a ver a un abogado le dice asilo afirmativo ante la oficina nuevamente voy a través las personas que entran por la frontera que le dan ahí 220A y que no tienen corte a veces nosotros le presentamos el caso a la oficina de asilo para obligar a que le den una corte que manden el caso entonces a la corte y finalmente le designen un juez para poder presentarlo o cuando se está llegando el caso porque todos los casos no son distintos le presentamos a la corte aunque no tengan el derecho el caso de asilo pues no tienen corte asignada diciéndole que estamos haciéndolo para preservar el tiempo que le corresponde de un año en hacer esa solicitud y cuando tenemos el cuño de la corte que nos lo devuelven a nosotros en nuestra copia tenemos el acuse de residuos de que esa persona cumplió al menos con el término de prescripción que tenía para hacer lo que tenía que hacer no las otras cosas que están inventando por ahí esos muchachos que trabajan en las esquinas y que un día lo designamos como zapingos de esquina ahí está